Este es mi dormitorio. Mi dormitorio es ordenado y color morado. Este es mi escritorio. Mi escritorio es blanco y al lado de mi cómoda. Encima de mi escritorio es mi computadora y lámpara. Este es mi cama. Mi cama es el color verde, azul y blanco. Mi cama es grande. Al lado de mi cama es mi mesita. Encima de mi mesita es mi despertador. Mi mesita es el color café. Mi mesita es más pequeña que mi escritorio. Al lado de mi mesita es mi ventana. En el otro lado de mi cama es mi armario. Mi armario es pequeña. Me gusta escuchar música en mi dormitorio. También me gusta dormir en mi dormitorio. Finalmente, me gusta leer en mi dormitorio. Al fin.